¿Listo para los tutoriales de este mes? Pues no esperes más y apunta estas nuevas ideas que te traemos a continuación. ¿Alguna vez pensaste que los focos de luz podrían tener otra utilidad que no sea alumbrar? Pues en este tutorial aprenderemos a reusar una bombilla ya inservible para hacer un lindo foquito para decorar. Primero debes quitarle todo lo que hay en el interior haciendo un pequeño corte y con sumo cuidado para no lastimarte. Ojo que debes usar guantes por si acaso. Ahora construye una especie de cañita con una hoja de papel que te servirá para poner las piedritas en el interior de la bombilla. Luego ponle un poco de arena y algo de musgo que hayas podido conseguir. Puedes ayudarte de una pinza para introducir lo que requiera ser puesto con determinado orden. Luego toca intervenir un alambre como el de un gancho de ropa y listo, ya tienes tu terrario casero. Por otro lado, la moda del slime, que es una especie de plastilina, está empezando a invadir Lima. Y aquí te mostramos algunas opciones para poder fabricarlo con distintos ingredientes de forma que no necesitarás usar pegamento y sin bórax, que es un material tóxico. Primero vierte sobre un contenedor maicena y jabón líquido para lavar los platos. Mezcla bien hasta que quede más o menos así. Y listo. La consistencia está buenísima. Otra receta es mezclar fibra con agua, mezclar y meter al microondas por 30 segundos. Al sacarla estará muy caliente, así que ten mucho cuidado con eso. Al enfriar un poco quedará así. Lo malo de este slime es el color. ¿Cómo solucionarlo? Pues con escarcha. ¡Tarán! Así quedó. Lindo, ¿no? Ahora te mostraremos sencillos trucos que toda chica debe saber para ahorrar tiempo al maquillarse. Secar el rizador con una secadora hace que este rice más rápido nuestras pestañitas. Pero si no quieres usar rizador, puedes aplicarte talco para bebé en los párpados y luego aplicarte rímel. Quedarán igual de rizadas. Estás con toda la onda del contouring. Bueno, para hacer esta técnica de forma rápida, aplícate iluminador en forma de tres y luego difumina de esta forma. ¿Más rápido? Imposible. Para iluminar más el centro de tus labios, puedes aplicarlo también. Y el tip final será para el delineador líquido. Para quienes nos parece difícil tener pulso, esta será nuestra solución. Y para terminar, tenemos algunos tips básicos que puedes aplicar para tu casa. En primer lugar, eso de tener las bolitas en la chompa es terrible. ¿Cómo combatirlo? Pues con una máquina de afeitar. Solo pásala por las zonas donde hay bolitas y estas se irán como por arte de magia. Esta es básica para los desordenados. Si tienes mucha ropa que no has ordenado y siempre lo dejas para después, ¿qué te parece poner todas esas prendas en tu cama? ¿Por qué? Pues eventualmente tendrás que ordenarlas para poder ir a dormir a menos que duermas encima de ellas. ¿Tienes papeles importantes que debes transportar, pero no quieres que se arruguen? Pues consigue una bolsita cipro. Pon un cartoncito del mismo tamaño y listo. Tus papeles estarán a salvo. Y oye, si te desespera demorarte tanto encontrando la temperatura que te gusta en tu ducha, te daremos una idea simple, pero que seguro no se te había ocurrido antes. Márcala con un plumón a prueba de agua y ya está. Solucionado el problema. Estos tutoriales están geniales y nada difíciles. ¡Manos a la obra!